El objetivo de este convenio que acabamos de suscribir, como ha quedado patente, es promocionar el voluntariado. El voluntariado es una de las tareas más nobles que las personas de manera desinteresada pueden poner en marcha, que es trabajar desinteresadamente en beneficio de los demás y especialmente de aquellos que tienen más necesidades o carencias. Por una parte, contribuir a poner en marcha dentro de la fundación del Club Atlético de Madrid, este club del voluntariado, del que hemos tenido el honor de ser los primeros miembros con este carnet que nos ha hecho entrega su presidente, y al mismo tiempo crear en la propia sede del Club Atlético de Madrid un punto de información del voluntariado, un punto de los 39 que ya tenemos, este hace el número 40, a disposición de todos los ciudadanos que quieran acercarse para conocer cómo pueden contribuir desde esa colaboración desinteresada con nosotros a llevar adelante tareas en beneficio de la sociedad. La Comunidad de Madrid y el Club Atlético de Madrid y su fundación tenemos muchísimos convenios firmados a lo largo de todos estos años. La colaboración es extraordinaria. Colaboramos en la ayuda a los mayores, en el acogimiento de menores, también en el tratamiento de mujeres o la ayuda a mujeres maltratadas. Colaboramos también en el tratamiento a las personas que están sufriendo alguna condena en las cárceles. Hacemos todo tipo de colaboración en beneficio, como digo, de la sociedad. Y es una muestra más, como les decía, de la vocación solidaria y de la vocación de contribuir a la mejora de la sociedad que tiene esta fundación, que para nosotros es sin duda un motivo de referencia y de satisfacción en el compromiso solidario con todos los ciudadanos. ¡Gracias!